...en plantear el tema de la seguridad. Hemos estado haciendo nuestra tarea. Solo en este año hemos bajado el 23% de los homicidios. En los últimos dos años hemos bajado el 58% de los homicidios. Venimos de 22 homicidios diarios y hoy estamos en 9.2. El marco de avance que tenemos es importantísimo. El Salvador comprometido con esta alianza ha tomado medidas muy, pero muy responsables en el campo de la seguridad. Hemos bajado nuestros niveles de coordinación con todos los equipos fiscales y policiales del triángulo norte, especialmente con Estados Unidos también. Eso nos ha permitido hacer las mayores incautaciones de drogas que se conocen en los últimos 10 años. Y estamos siendo muy efectivos hace un par de días. Acabamos de hacer un decomiso a través de un submarino.